Pese a la directriz del presidente Juan Manuel Santos, quien decretó medidas para promover el ahorro en el consumo de energía eléctrica y lograr un uso racional, tres edificios de uso público en Chapinero no estarían acatando la medida. El primero es Ecopetrol, que tiene la totalidad de sus 10 pisos con las luces prendidas. La jornada laboral para los funcionarios de planta de la Secretaría de Ambiente finaliza entre las 5 y las 6 de la tarde. Son las 7 y 2 minutos y en este momento se observa que hay tres pisos con las luces encendidas. Una vez se percataron de la presencia de City Noticias, empezaron a apagar los pisos. Pero la siguiente entidad distrital es la Secretaría de Hábitat, en donde además funcionan Metrovivienda, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UASP, y la Empresa de Renovación Urbana, Eru. Según colaboradores, ya han sido informados por parte de la Alcaldía Mayor de Bogotá, pero ante la cantidad de trabajo que tienen, prefieren quedarse a terminar, en especial los contratistas. Gracias por ver el video.